En una noche serena Yo vi bajar una estrella Me acerqué para mirarla Y ver de dónde venía Le miré su cuerpecito Y su cara tan bonita Me dijo yo soy tu amor Que vengo de lo infinito Le miré su cuerpecito Y su cara tan bonita Me dijo yo soy tu amor Que vengo de lo infinito Agárrame la barca Agárrame la barca En una noche serena Yo vi bajar una estrella Me acerqué para mirarla Y ver de dónde venía Le miré su cuerpecito Y su cara tan bonita Me dijo yo soy tu amor Que vengo de lo infinito Le miré su cuerpecito Le miré su cuerpecito Y su cara tan bonita Me dijo yo soy tu amor Que vengo de lo infinito Ay, 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 ay ¡Qué me gustadera! ¡Qué me gustadera!